Señor y señores, estamos con Andrés Correa, el campeón del abierto de Bustal en la tercera categoría. Acá de superar en la final a Gastón Paquiri por 6-3-6-3. Bueno Andrés, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Bueno, muchas gracias. El partido fue muy parejo. Los dos empezaron igual, 3-1 abajo, estuvo en los dos. Estuvo en un gran partido, pero bueno, después... Al principio creo que los dos alejábamos un poco más. Después empezamos a lograr un poquito, a ser más estratégicos en los dos lados. Así que bueno, también el saque creo que me ayudó bastante, momentos difíciles y... Felicidades. Y aparte, el apoyo afuera, ¿no? Aparte, eso es fundamental. La banda apoyando fue claro. ¿Dedicado a ellos? Dedicado, totalmente. Muy bien, Andrés. Felicidades, a disfrutarlo y que sigan los éxitos. Gracias.